Y si bueno que onda como estan amigos youtube Bienvenidos a la simulacion de resultados En esta ocasión vamos a simular el super encuentro del equipo del San Luis Y el equipo de León Partido que se lleva a cabo en el Alfonso Laster Ramirez O mas bien dicho que se esta llevando a cabo en este momento Y asi es Señores como siempre lo digo Si llegaste hasta este punto Estas tu lugar tratando de ver el partido No te preocupes echele un vistazo a la descripcion del video Porque seguro te voy a dejar enlaces Enlaces los cuales te van a llevar a ver el partido Sin ninguna clase de problemas Pues si es que estas en un lugar que no tienes acceso a una televisión Pero si un dispositivo con internet Bueno pues checale porque aqui te voy a dejar todo lo relacionado A este super encuentro Que pretende estar de super lujo Asi es que vamos a tratar por lo menos que las chivas Ganen aqui en lo que es la simulacion Cosa que la verdad no nos han dado Muy buen resultado del equipo de las chivas Pero en fin no hay que perder la esperanza Hay que tratar de echarle los kilos Hay que ser positivos y esperemos que el desarrollo Del encuentro pues se vaya a llevar de una forma Muy correcta muy amena Asi es que señores prepárense Y vamos a darle con todo a la simulacion De resultados del torneo de Apertura o clausura Ya no me recuerdo Pero el chiste que es el partido de las chivas Contra el equipo del león Así es que en el anterior partido Dije que iba a checar para quitar esta configuracion Pero Hijole No cheque ese dato Completamente se me olvido Se me olvido Aplica la ley de la ventaja Como tiene que ser Ok va a optar por la falta Vamos a checar las configuraciones Poquito Configuracion de Control No creo que no Mostra instructor No Creo que eso era Vamos a ver si eso era Salido en lateral Vamos a ver Creo que si Y bueno Ahí nos vemos con la primera tarjeta del día Y bueno Yo lo estaba confundiendo con las chivas Pero no señores Como digo es el equipo San Luis Estos posiblemente si ganen Creo que si pueden ganar Así es que bueno Esperemos así sea Y yo como lo juego el equipo Vamos a tratar de que sea así Que gane el equipo Bien Vamos a ver Sánchez Sin problema Para llegar a esa pelota Y fíjense que me han estado cubriendo muy bien Me han dejado solo Así es que bueno Ahí se le fue la moncha Interceptando el pase Esta jugada podría terminar en gol Esto puede terminar en gol Es obvio que este disparo será fácil de olvidar Yo creo que ni él está contento de lo que hizo Lo están presionando cerca del área Explican cómo regalan una pelota así por favor Ahí va habilitado para definir Ojo con este pase Y ahora Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Nos están cubriendo muy bien No podemos avanzar Pero bueno Falta otra vez Palo interceptado Han completado la jugada Pase bastante peligroso Ahí van los pelotas en el área Llega cortando Ok nos hace falta concentrancia 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 Sí, sí, sí Hasta luego Uy, muy flojo Perdieron la pelota Fácil recuperación del balón Luis Montes Sosa Muy buen balón En la espalda de la defensa Uy, lo que no queríamos señores Tremendo golazo Hay que decirle Lo que no queríamos Tremendo golazo Te digo que no solamente Espectáculo dentro de la cancha Sino también En las tribunas Una gran definición Para culminar con una gran jugada Gran movimiento del equipo Buen pase cruzado Y la definición Espectacular también Entretenido Hasta ahora Uno a cero estamos Han regalado la posesión Esa pelota es buena Cuidado Luis Montes Se está prestando la pelota Nada más Buena pelota por la banda Bien Muy buen tiro Pero bueno Pues el portero Muy bien ubicado Así es que No pasó de ahí Va la pelota Desde el córner A la olla Ahí le llega Lo va a recibir Pero también le llega La marca Regalado el balón No sé si hubiera sido correcto Hacer un quiebre O algo así Pero bueno Ojo que este tiene potencial No hay más sorpresa Se terminó la contra Bien armado Está en el fondo Cuidado con esto Y puede ser Sigue manejando la pelota Pegadita al pie Ahí está Levanta la bocha Cuidado que puede terminar Y quizás desde el córner Pueda generar Todavía más ventaja Lleve el córner Al centro del área Es increíble Lo que ha desperdiciado Desde este tiro de esquina Para el otro lado Para el otro lado Pared Vámonos Se asoma De la Benclara Ese buen cintro La pelota Lamentablemente Jamás conoció su destino Pase bastante peligroso Y bueno señores Vamos a ir rápidamente Al segundo tiempo Esperemos que nos vaya Mucho mejor Que podamos empatar Porque este resultado Por cierto Que no se puede ir así Como va a ser posible Que vamos a empezar Semana Y vamos a empezar Semana perdiendo Por supuesto que no Y señores Se viene Far Cry 5 Ya tenemos todos Los Far Cry aquí En el canal Bueno nos faltó Far Cry Primal Lo empezamos Pero como que no No le hallamos El gol o a lo mejor No nos clavamos tanto No sé si le damos Otra oportunidad Pero por lo pronto Vamos a tragar El Far Cry Es que me equivoqué De botón Cuando estaba en el área Llega cortando bien Y recupera Hay peligro en el pase Ojo Este chico Vean Perfumo Jugar alguna vez Ha tenido una muy buena Primera parte Y se metió por ahí Ahí va Ojito No está Nada No tenía ángulo Por cierto El intento Era por demás Reyes Sánchez Ah ¿Por qué Lo alargan tan feo? Sí por favor Esta puede ser buena Ahí está el árbitro Dándole la ventaja Esa pelota es buena Cuidado Corta bien Esa pelota Parece que ha confundido Los colores de la camiseta Con algo No está a gusto El técnico visitante Cuando se escape La pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio Esto puede terminar En gol Ahí se le fue la boncha Será que se Sánchez Ha pesado mucho La presión En la definición Por poco Y metíamos un golazo Es la tranquilidad Y lo que menos tuvo Es eso Vamos, vamos, vamos William Tecillo González De aquel más 30 minutos Le queda en el partido Hay algo Que ha notado El técnico visitante Marito Porque ya ha dado La indicación Para que se vengan Unas modificaciones Sí, hay cambios Necesarios En un equipo Y no tiene que ser Ni por lesión Ni por táctico Ni por qué quiere Ganar el técnico Ahora Kino Sigue ganando Puta, yo iba manejando Iba por fuera En chinga Que levante la pelota Ahora Buen disparo Uh, que atajadona Del portero Ese ya era gol Ese ya era gol Corner Al corazón Del área Y tendremos Señoras y señores Tiro de esquina El balón Ha sido rechazado Por uno de los defensores Y se pierde Por el fondo Maneja la pelota Y se acerca Al arco rival Y ahí le pica Uh Golazo Ahí lo tiene En el partido Esteba al lado Esto parece Una partida Viaje de res Ya veremos Cuál es la próxima jugada Golazo señores Y te digo Fernando Que si llega a errar Ese gol Era para Para mandar A Siberia Estaba muy cerquita Del arco Veamos de nuevo El gol Que acaban de convertir Vámonos Vámonos Andamos inspirados Confío en que podemos Meter otro golecillo En 20 minutos Se termina todo Ramos Ángel Mina Perdieron la pelota Se está quedando Sin recurso Lo están apurando Uh Va a jugar Por el costado Buena respuesta Del contrario Pero habrá que decir Era bueno el pase Ramos Ojo con este pase Y ahora Pase adelante Le dijo el defensor Ahí lo encontró Bien metido Entre líneas Ese tinto Que se viene Que pedo Que grande El arquero Reaccionó Como cuando mamá Grita que está la cena Lo que estamos viendo Es la película Del hombre araña Es impresionante Este arquero Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Buena pica Buena defensa En el fondo Este empate No le gusta a nadie Y no son las aficiones Esta puede ser buena Quieren abrir Esa defensa Que buen juego De tuque y tuque Reyes Dibujen maestros Ahí están Se la prestan La devuelven La entregan La regalan Es impresionante Dicen que Quien no arriesga No gana Pues quien arriesgará A partir de ahora Con algo No está a gusto El técnico visitante Cuando Seca Puede ser Robo Híjole Esto es increíble Para tirarse los pelos Mario Lo están dando Miren Es que ahí En los contragolpes Siempre me estaban ganando Por así ni como Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Ahora Kino Fernando Navarro Ángel Mena Luis Montes Esto puede terminar El gol Mira Miren Se dieron confianza Y se fueron Con todo Se aprovechan Este tiro de esquina Se ve en la tranquilidad De su lado El técnico Que muestra Su experiencia Busca Con piernas frescas Tratar de mantener La dinámica Del equipo Y sobre todo El resultado Colorín Colorado El ataque Se ha acabado No tenía jugador Ah sí Sí Vámonos Este es el último Se viene bien Pegadito La raya Mira El derecho Tantito A un lado Y ha logrado Esquivarlo O se empiezan A poner las pilas Esta afición Se va a ir del estadio Con una bronca Impresionante Hay que tener en cuenta Que falta muy poco Para que termine el partido Van abajo Del marcador Y yo lo veo Bastante complicado De empatar Ya están jugando El balón Haciendo tiempo Y señores Bueno pues Desgracia Así terminó El partido Ni modo Es una simulación Como les digo A veces podemos ganar A veces podemos perder Señores Yo me paso a retirar Pásenla bien Nos vemos en la que sigue Adiós Bye